En estos días que vivimos es más fácil hacernos con un portátil gaming que no intentar montarnos una torre de escritorio tradicional para jugar, aparte que incluso parece una opción más razonable por el precio, debido a los problemas de stock. Entonces se me ocurre la cuestión, ¿deberías comprar un portátil gaming o ir por la tradicional torre de escritorio? Muy buenas a todos una semana más. Así es, los portátiles gaming han mejorado muchísimo estos últimos años. Han ido montando los últimos componentes, tanto de procesadores como de tarjetas gráficas, incluyendo paneles de alta tasa de refresco de más de 144 Hz, incluso en los topes de gama llegando a haber paneles de 360 Hz y todos ellos en pantallas con resoluciones de 1080p en arriba, teniendo algunas opciones con 2K y 4K. Todas estas características están a cada generación mejor acompañadas con mejores diseños en los portátiles, tanto en estética como en utilidad, en portátiles cada vez más finos y con mejor ventilación y también mejores elementos. Y como ya he comentado con la falta de stock en muchos componentes para PC, parece ser un buen momento para comprar un portátil. Y para seguir te cuento algo muy rápido. Aquí abajo tienes un botón que compensa todo mi trabajo. Todas mis horas de preparación, guionización, producción y edición son compensadas si pulsas este botón de like de aquí abajo. Ojalá fuera así de fácil de compensar a la gente por su trabajo, con tan solo un clic ahí abajo. Y seguimos con el vídeo. Muchos pensarán que para qué queremos un portátil gaming si en la mayoría de los casos por la misma cantidad de dinero o incluso por menos podemos montar una torre que será mejor, más potente en todos los aspectos, hará menos ruido, funcionará a menores temperaturas y será muy flexible en cuanto al cambio de componentes para mejorarla con el tiempo. Por lo que generalmente suelen ser mucha mejor opción en cuanto a calidad-precio. Y no solo eso, normalmente el mismo componente en portátil y en escritorio es distinto. Digamos que una RTX 3070 de escritorio no es lo mismo que una RTX 3070 de portátil, ya que deben funcionar a menores consumos porque simplemente si no un portátil sería incapaz tanto de enfriar ese componente como de hacerle llegar la electricidad que necesita, puesto que la mayoría tienen fuentes de alimentación de como máximo entre 200 y 300 vatios. Y esto cada vez es más complicado, ya que antes para indicarte que un elemento tenía un consumo inferior, vamos que era una versión para portátil, detrás del nombre de la tarjeta gráfica incluían el sufijo Max-Q. Y así sabías que eso era una versión con menor voltaje y menos potente. Pero con la llegada de las RTX 3000 esto ha vuelto a cambiar y ahora Nvidia no obliga a los fabricantes a hacerlo, por lo que en cada portátil es un mundo. Y habría que estudiar el caso sobre cuánto poder están dejando pasar a la tarjeta gráfica para saber cómo rinde, ya que se da el caso de algunos portátiles con RTX 3060 que rinden mejor que otros portátiles con RTX 3080. Y esto lo podremos distinguir porque algunos fabricantes ponen el poder que pasan a la tarjeta y lo veremos normalmente en las especificaciones al lado de la frecuencia del reloj, donde como veis nos dan el consumo de la tarjeta. Pero no todos lo hacen, por lo que será muy recomendable que si estáis buscando un portátil en concreto os informéis sobre vuestro modelo, busquéis por internet una review de ese modelo en concreto antes de nada. Esto al final es un mal movimiento, en mi opinión, por parte de Nvidia ya que complica la elección y puede llegar a confundir a los compradores, ya que si decidir sobre un modelo de portátil ya es difícil, imaginaos si después tenemos que descubrir todo esto, ya que es algo que en los equipos de escritorio no tenemos ni que pensar. Y prácticamente todo son razones para no comprar un portátil gaming e ir a por una torre de escritorio, ya que al ser un modelo específicamente diseñado vamos a acabar pagando más para cubrir esos gastos en los portátiles, para poder cubrir los gastos de la marca en desarrollar ese producto específico. Incluyendo además que no solo estamos comprando los componentes sino que como es lógico un portátil ya incorpora mousepad, teclado, pantalla, batería y altavoces. Pero al final si existen estos productos es porque el mercado lo requiere, hay gente que lo necesita o lo prefiere, sea porque ocupan menos espacio, son más prácticos o bien simplemente les gusta más. En cuanto a las torres de escritorio sí que es verdad que podríamos considerar que la elección de componentes también puede llegar a ser un proceso confuso y algo tedioso, incluso el propio montaje y lidiar con todos los componentes y los problemas que puedan ir llegando, pero en este aspecto para aquellos que quieran evitarse todo esto también encontramos los ordenadores ya montados y entregados listos para usar por las marcas, con un muy insignificante sobrecoste. Así que realmente no puedo considerar estos aspectos como negativos, además en todo caso serían positivos ya que al final para muchos de nosotros después de hacer todo esto acabamos aprendiendo y apasionándonos por este mundo y es que así hemos empezado la mayoría. Y lo bueno y algo que sí es cierto es que en estos días de poco esto que vivimos es más barato comprar o un portátil o una torre premontada ya por una marca, que no intentarlo montar nosotros, además que nos saldrá bastante más barato ya que para nosotros como individuos es casi imposible hacernos con tarjetas gráficas sin pagar un sobrecoste muy elevado. Así que después de este resumen de ventajas y desventajas vamos a ver qué es más potente, al final queremos ver si la diferencia vale la pena o si cumplen con nuestros requisitos. Así que he decidido enfrentar los dos sistemas y vamos a comparar la potencia gráfica de un portátil contra la de una torre con los mismos componentes. Veréis que las tarjetas gráficas son de la arquitectura Pascal de NVIDIA, no son las RTX 3000, pero es simplemente porque no estamos haciendo una review de un elemento como tal, sino viendo qué diferencias hay entre portátil y torre con lo que podemos aplicar las diferencias que veremos por igual a los nuevos componentes. Por ello por un lado tendremos el portátil que es un GTX 1070 Max-Q de 8 GB acompañada de un procesador i7-8750H de 6 núcleos y 12 hilos. Y este lo enfrentaremos a una GTX 1060 de escritorio, concretamente una EVGA 1060 de 6 GB acompañada en este mini PC de un i7-4790K de 4 núcleos y 8 hilos. Este mini PC lo vimos y lo montamos en un vídeo aquí en el canal, así que por si te interesa te lo dejo por aquí arriba. Y sí, ya sé que el procesador es más viejo, concretamente es del 2014, pero como veréis es un procesador que todavía a día de hoy rinde perfectamente en juegos como un 9400 o incluso un Ryzen 3600. Así que la única diferencia aquí es que en juegos que tengan algo más de carga en procesador tendremos menos núcleos, por lo que quizá nos afecta algo más, pero lo compensamos con velocidades turbo más altas que en el portátil, ya que aquí llegamos a los 4,4 GHz de turbo y en el portátil vamos a estar a 2,2 GHz casi todo el rato porque el turbo es prácticamente inalcanzable por las temperaturas. Y además el portátil también se ve algo más beneficiado por tener más y mejor memoria RAM, pero por ello vamos a intentar hacer que en los distintos juegos eliminemos este tipo de variables para poner las dos tarjetas gráficas codo con codo para ver cuál rinde mejor. Se supone que deberían rendir prácticamente igual, pero tengo bastante curiosidad por ver los resultados, así que vamos a probar ya. Y como primero quiero ver la potencia bruta, vamos a empezar con un test sintético como es Furmark, un test que exprime nuestras tarjetas gráficas al máximo y de paso nos da una puntuación basada en los FPS que consigamos. Y lo que haremos será sin llegar a tocar ningún tipo de configuración de perfiles de overclock ni nada, todo tal como llega de fábrica, vamos a Furmark, establecemos la resolución y ejecutamos el preset. Y después del test obtenemos una puntuación de 4,463 puntos en la 1060 de escritorio y 4,843 puntos para la 1070 Max Q de portátil. Y en cuanto a la puntuación quizá no vemos tanto la diferencia, no nos hacemos la idea, no lo materializamos, pero si echamos un vistazo a la diferencia en FPS obtenemos una media de 74 FPS en la 1060 y 81 FPS en la 1070 Max Q. Y hasta aquí el resultado realmente es el esperado, pero os apuesto que no os esperáis lo que viene ahora, y es que resulta que si miramos un poco más al detalle sí veremos que las temperaturas máximas de la 1060 son de 58 grados y las de la 1070 Max Q son de 70 grados. Y si también vemos las velocidades del reloj, en la 1060 el núcleo funciona a 1.645 MHz mientras que en la 1070 lo hace a 1.088 MHz. Y después en la velocidad de memoria la 1070 tiene 4.303 MHz contra los 4.006 de la 1060. Y porque reviso estos datos, muy sencillo, en el portátil podemos intentar hacer un overclock, pero os digo desde ya que no será muy útil ya que sufrimos mucho thermal throttle y power throttle. Esto quiere decir que las propias limitaciones del sistema por temperaturas y por fuente de alimentación no nos permiten pasar más voltaje a la tarjeta gráfica ya que no podría mantenerlo, ni mantener tampoco las temperaturas más altas que vendrían con ello. Pero por lo contrario en la 1060 podemos usar MSI afterburner para hacer un overclock, dejar pasar mayor voltaje y conseguir subir tanto el reloj del núcleo como la frecuencia de la memoria. Y es que con un simple overclock de más 135 MHz en el núcleo y más 400 MHz en la memoria conseguimos una puntuación de 4.936 puntos, lo que son una media de 82 FPS. Vamos que ahora superamos a la 1070 Max-Q por tan solo 1 FPS y hemos ganado 8 FPS de media de una forma totalmente gratuita, segura y encima las temperaturas siguen siendo de máximo 58 grados. Y pasamos a la siguiente prueba que será 3DMark y sorprendentemente en esta prueba el overclock no es estable, lo que quiere decir que si intentamos ejecutar 3DMark acaba crasheando, por lo que me veo obligado a quitar el overclock en la 1060 y vamos a ver los resultados. Tenemos en cuanto a la puntuación de la gráfica 5107 en el portátil contra los 4201 de la torre, que en los tests se traduce en 33 y 29 FPS contra 27 y 24 FPS, por lo que tenemos aproximadamente 5 FPS menos, por lo que en la 1070 Max-Q del portátil tenemos aproximadamente un 20% de mejora respecto a la 1060. Y una vez hemos visto estos tests sintéticos vamos a ver cómo se traduce en un videojuego. Empezaremos con una prueba que me gusta mucho, como es el test de Gears of War, donde obtenemos muchos datos interesantes, veremos cómo en el portátil obtenemos una media de imágenes de 49 FPS contra los 70.3 de la torre, por lo que estamos teniendo una mejora de un 30% en la 1060 de escritorio respecto a la 1070 Max-Q. Aún así, si en el portátil activamos el modo gaming, que deja pasar algo más de voltaje pero incrementan las temperaturas, conseguimos aumentar esa tasa de 49 a 58 FPS, que también es bastante. Pero una vez hacemos esto, veremos cómo debido a las temperaturas empezamos a sufrir algo de cuello de botella en una proporción muy baja, pero si nos fijamos tenemos un 1,55% de cuello de botella por el procesador en el portátil contra el 0,14% de cuello de botella por el procesador en la torre. Algo a destacar si ponemos los dos gráficos de lado y nos fijamos en los puntos azules que son la cantidad de frames renderizada por la tarjeta gráfica, veremos cómo la 1060 de escritorio es mucho más sólida y constante durante toda la prueba. Se dibuja mucho más una línea en ella, a diferencia del portátil donde los puntos están mucho más repartidos, por lo que es más inconsistente y en consecuencia el framerate es más variable. Y esto es muy debido a las temperaturas porque constantemente está cortando energía, está diciendo, estamos enviando demasiado voltaje, las temperaturas suben demasiado, corto voltaje, volvemos a tener buenas temperaturas, envío más voltaje, vuelvo a cortar y esto es lo que pasa sucesivamente, por eso es tan poco consistente. Ahora vamos ya con una experiencia real en un entorno menos controlado donde no vamos a mirar tanto los números sino ver la experiencia de juego. Vamos a jugar a Apex Legends e intentaré pasar por las mismas zonas para ver qué framerate obtenemos. Y lo vamos a jugar con mi configuración habitual con la única excepción que vamos a desactivar la sincronización vertical en la torre para no estar bloqueados a 60 FPS. Y el resultado es que a simple ojo sin datos van prácticamente igual. En la caída todavía no había desactivado la sincronización vertical en la torre, por eso estáis viendo que está limitado a 60 FPS, pero para la segunda zona veréis que ya está funcionando sin esa limitación. Y es que es prácticamente imposible distinguir entre el rendimiento, ya que como estáis viendo en cada zona rinden prácticamente igual. Por lo que si no enfrentamos números probablemente diríamos que son prácticamente lo mismo y aquí daríamos un empate. Y sobre esto, sobre los números, hemos ido viendo como en cada caso teníamos un rendimiento distinto según el programa o el juego en el que estábamos. Con ello teníamos cada vez un ganador distinto, por lo que después de estas pruebas yo lo daría sinceramente como un empate. Ya que en 4Mark ha ganado la 1060 por tan solo un frame, en 3DMark la 1070 Max-Q era un 20% más potente, en Gears of War la 1060 es un 30% superior y en experiencia de juego en Apex Legends lo damos como un empate. Y esto entonces que es lo que nos dice. En definitiva si existen estos portátiles con estas versiones de tarjetas gráficas capadas es porque son necesarios y se venden, pero como estáis viendo una tarjeta gráfica de portátil no es exactamente igual de potente que una de torre, por los motivos que he explicado al principio del vídeo. Pero aún así no es para tanto, sinceramente yo me esperaba que la 1060 fuera bastante superior, pero después de esto vemos que no. Y esto no es gracias a la frecuencia, porque la 1060 funciona a mayor frecuencia, 1506 MHz contra 1215, que en este caso en el portátil casi nunca estamos a 1215 MHz cuando en la tarjeta gráfica de la torre incluso superamos esta frecuencia base. Sino que esto es gracias al mayor número de transistores, ya que en la 1070 tenemos 7200 millones frente a 4400 millones. Vamos, casi el doble. También cabe añadir que seguramente en otro portátil, si tenemos esta misma 1070 Max Cube, probablemente esta sea bastante superior si está mucho mejor refrigerada, ya que en este caso concreto, en este Razer Blade 15, la refrigeración no es la mejor, por lo que sufrimos mucho thermal throttle y no podemos sacar el máximo jugo a la gráfica. Y esto lo sabemos también porque si miramos los números de potencia bruta, veremos que la 1070 Max Cube tiene una potencia de cómputo de 5,65 Teraflops contra los 4,37 Teraflops de la 1060. Por esto, es tan importante tener una buena refrigeración para sacar el máximo jugo de las tarjetas gráficas. Ya sabemos que al comprar un portátil gaming pagamos más por el solo hecho de ser un portátil, pero es muy probable que sea porque lo necesitamos, ya que los portátiles tienen algo superior y es su movilidad, solo tenemos que cerrarlo y ya nos lo podemos llevar, en cambio en una torre, dejando de lado que la mayoría son mucho más grandes que esta, también necesitamos ratón, teclado y además una pantalla. Sin contar que el portátil podemos usarlo sin estar conectados a la corriente. Eso sí, si no estamos conectados, el portátil estará todavía más limitado en cuanto a rendimiento, ya que la batería no puede administrar la energía necesaria para tareas que sean más pesadas, pero aún así tiene la ventaja de que lo podemos usar en cualquier lado. Y realmente no creo que uno sea superior a otro, sino que se usan para casos distintos. No están hechos para competir entre ellos, sino para cubrir cada uno unas necesidades distintas. Es como comparar un coche de carreras con un coche de montaña, por decirlo así, un coche de carreras en un circuito con un coche de montaña. Funcionan para lo mismo, pero de distinta forma. Al fin y al cabo, lo que sí que hay que tener en cuenta es que en el momento que queramos comprar un portátil hay que asegurarse de buscar reviews de ese modelo en concreto, porque como he dicho al principio del vídeo, ahora el rendimiento de las tarjetas gráficas de portátil puede ser muy distinto según la marca. Y deberemos asegurarnos antes de comprarlo, ya que ahora no veremos en ningún sitio el símbolo de MaxQ. Así que, sobre todo, si vais a comprar un portátil, buscad sobre vuestro modelo en concreto en internet. Y después de todo este rollo, espero que esto os haya gustado y entretenido tanto como a mí, porque creedme que me ha traído mucho, pero que mucho trabajo esta comparación, por lo que espero que podáis aprender un montón. De hecho, por esto no hubo vídeo la semana anterior, porque me ha costado bastante hacerlo y por ello solo te pido que si te ha gustado me dejes aquí abajo tu like, que es lo que me alimenta para seguir trabajando más en estos vídeos y poder traer cada vez más calidad al canal, para que tú y todos podáis iros suscribiendo y de esta forma tener un buen contenido a vuestra disposición. Un saludo y hasta la semana que viene. ¡Gracias!